¿Qué tal? Bienvenidos a EntrevistaParaTiempo.com.mx y nos acompaña el maestro Benito Aguirre de la Facultad de Ingeniería de la Huacha a quien le damos la bienvenida, nos va a platicar de todo este tema de una propuesta que es para el sistema que tenemos nosotros con el uso del agua aquí en la ciudad y me imagino tendrá implicaciones a otras partes. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, le agradezco aquí mucho a Tiempo.com.mx la invitación que nos hace a la universidad y que tengo el honor de representar en estos momentos a la Facultad de Ingeniería. Maestro, pues platíquenos de qué trata este proyecto magnético, que es con esta tecnología que ya es el futuro del transporte, inclusive, bueno, aplicado aquí al agua. Sí, nosotros estuvimos dentro de un foro universitario que propuso nuestro señor rector Luis Fierro y mandamos una propuesta del estudio de campos magnéticos que se pueden aplicar dentro de las líneas de distribución del agua, ya sean estas para el desalojo de aguas usadas o el principal más bien, que es el agua potable. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros tenemos presencia de guiones, principalmente calcio y magnesio en el agua, que nuestra fuente de abastecimiento principalmente es agua subterránea, a la hora de transitar por las tuberías, estos iones tienden a producir, ¿cómo se llama? Paredes calcáreas, pues podremos decir, lo que conocemos nosotros ahí como el calcio que vemos dentro de nuestro calentador o de las tuberías cuando se truenan en las fábricas, donde utilizan agua caliente, esta agua lo que hace es que provoca que el calcio se precipite y forme como en las venas, se nos van cerrando, igual en las tuberías se van cerrando, entonces la presión aumenta y estallan. ¿Esto en qué termina? En termina en un paro de producción, en la cuestión del agua potable, pues se detiene la distribución del agua a nosotros que somos los usuarios. ¿Por qué sucede esto? Muchas de las líneas de conducción, pues van a corta distancia del suelo, entonces aquí nosotros vivimos en una zona muy caliente, y a la hora de que se calienta el pavimento o la superficie por donde pasan, ahí mismo empiezan a suceder esos depósitos de calcio que a la vez se van pegando, tienen la característica que se van pegando a las paredes de las tuberías. Entonces lo que hicieron los investigadores, y estoy hablando desde finales del siglo XIX, pero el primer registro que se tiene es más o menos ahí por 1945-1948, ahí en Bélgica, un investigador de apellido Sofía, algo así, no recuerdo bien el nombre, hizo el primer registro de utilización de fuerza eléctrica para producir magnetismo y evitar esta adhesión de iones en las paredes. De ahí, los rusos, durante el tiempo de escasez económica que tenían para los procesos, ellos tenían que invertir mucho dinero en sustancias para ablandar el agua. ¿Qué quiere decir esto de ablandar? Pues quitarle principalmente calcio y magnesio, para evitar precisamente todas esas incrustaciones que se dan en las tuberías. De ahí ellos empezaron a utilizar ya muy seguido campos eléctricos para producir magnetismo, y que ese, el compuesto del carbonato de calcio, que es el principal que produce eso, lo, lo modificaban en una cierta distancia, bueno, con ciertas condiciones, ¿verdad? Porque aquí tienes que ver temperatura, tiempo, la cantidad del caudal, etcétera. Entonces, ellos, como no tenían dinero para comprar todas esas, esas sustancias que se utilizan para ablandarla, pues empezaron a utilizar los campos magnéticos y les funcionaron bien. De ahí, por ejemplo, en California también, empezó a hacer investigaciones acá por el año de 1990, prohibió ya el uso de ablandadores, porque todo esto que nosotros le ponemos para ablandar el agua, pues no se desaparece, ¿verdad? Porque no es magia, es simplemente el cambio de un estado a otro. Ablandan el agua, se va por las tuberías y cuando se desecha esa agua, esa agua muy generalmente termina en, pues en ríos o en lagos. Entonces, ¿qué sucedió a lo largo de las décadas con esos ríos o esos lagos? Que se empezaron a convertir en salitre. Entonces, los investigadores dicen, bueno, ¿por qué? ¿qué fue lo que sucedió? ¿qué pasó aquí? Y se fueron investigando el agua de donde venía y se fueron haciendo estudios, hasta que dieron que fueron los ablandadores los que sucedió eso, a tal grado que en 1990 suspendieron el uso de ablandadores en las industrias, las cuales optaron por empezar a utilizar estos campos magnéticos para evitar las incrustaciones. ¿De acuerdo? Que es lo que sucede, el carbonato de calcio no cambia por margen dentro de ese campo magnético, sino que lo que sucede es que cambia, haz de cuenta, la distribución espacial del compuesto. Pues evita concentraciones. Y entonces lo hace soluble, más bien, y evita que se incruste. Pero eso dura un determinado tiempo, o sea, haz de cuenta que viene como calcita, y luego cuando nosotros, o cuando los investigadores aplican ese campo, cambia a aragonita, se llama. Pero es lo mismo, nada más tiene una distribución espacial, no sé si te acuerdas de química. Un poco. ¿Verdad? Que tenían una forma geométrica y cambia a otra. Sí. Entonces, eso dura un tiempo, y en ese tiempo es el que se tiene que aprovechar para que todas esas hojuelas o cristales que se forman. Son como copos, ¿no? Exactamente. Como los de nieve, pero hechos de... No, y hay unos más grandes, o sea, hay unos que se forman, o sea, de este tamaño, haz de cuenta, de todas las tuberías. Y entonces, en ese momento de ese cambio, es donde se debe aprovechar para atrapar en filtros la mayor cantidad de compuesto de carbonato de calcio para evitar las incrustaciones y posteriores explosiones. Claro. ¿Qué es lo que nos causan estas explosiones? Pues principalmente, y más grave, el abasto a la población de agua potable. En segundo lugar, nos causa mucho dinero del presupuesto, porque para hacer simplemente una reparación, vamos a suponer que en la Juana Escutia, ¿verdad? Por ahí hay alguna foto de la Juana Escutia haciendo una reparación en la Junta de Aguas, y puedes observar que tienes que llevar una retroexcavadora, tienes que llevar una plantilla de trabajadores. Entonces, todo eso, si tú haces la cuenta, más aparte, pues el cambio, ¿verdad? Cortar la tubería, soldarla, etcétera, etcétera. Todo eso es una cantidad enorme de dinero, son cientos de miles de pesos en una sola reparación. Al año, son una cantidad considerable. Millones. Millones. Entonces, ahora, aquí la propuesta que se hacía, y que no lo dudo, ya la Junta Municipal haya tomado cartas en el asunto, es de poner en las zonas más problemáticas ese tipo de magnetos y empezar a hacer los estudios de en cuanto a volumen, las mismas condiciones que te dije, ¿verdad? De temperatura, de caudal, del pH, ¿verdad? Porque el pH también se modifica a lo largo de las líneas, de cuando sale del pozo y todo el trayecto, cuando se le aplica el cloro, hay cambios de pH. Entonces, todo eso se tiene que estudiar para ver en qué tramo y durante qué distancia poner esos magnetos. Ah, ¿y de qué capacidad? Porque hay que ver que los magnetos tienen diferentes capacidades también. Y a su vez, ¿en qué parte es la más óptima para poner esos filtros? Y esos filtros, pues simplemente se van limpiando periódicamente, ¿verdad? Ya de acuerdo al estudio, lo puedes hacer cada tercer día, cada semana, cada 15 días, cada mes, de acuerdo a la concentración que se vaya acumulando ahí. Eso es en general. Maestro, ¿esta propuesta la están haciendo ustedes por un canal formal? ¿Cómo la presentaron? La presentamos en un foro que se hizo por parte de las diferentes facultades y de las diferentes unidades colegiadas que tenemos de investigación. Se participaron todas, todas las facultades y las diferentes posgrados que tenemos en un foro de consulta que se hizo así por parte de la universidad para presentarla a los mismos candidatos que estaban para acceder a la gobernatura y que se tomaran en cuenta todo este tipo de investigaciones que se llevan a cabo dentro de la universidad. Como sabemos, la Universidad Autónoma de Chihuahua, pues tiene muy buena posición a nivel nacional y pues tenemos también científicos de primer nivel. Entonces, esta es una propuesta que en el caso de la gobernadora electa, Mario Campos, pues ya lo tiene en sus manos, ¿no? Por parte de ustedes y están dispuestos a trabajar con... Por supuesto. ¿De acuerdo? Nosotros hemos trabajado mucho con lo que es con agua, con lo que es la Junta Central de Aguas, con la Junta Municipal de Aguas. De hecho, la Facultad de Ingeniería tiene un posgrado, platicábamos ahorita antes de entrar al aire, tiene un posgrado en el cual nosotros analizamos la calidad del agua y te comentaba que la calidad del agua que nos dan aquí en la ciudad de Chihuahua es de una calidad altísima de lujo. Entonces, nosotros también, como te mencionaba, tenemos que hacer conciencia. Que cuidarnos, es un lujo. La población la tiene que cuidar porque es muy buena agua y tenemos una cantidad muy limitada como para estarla derrochando en la manera que mucha, mucha gente tristemente lo hace. Maestro, de hecho, precisamente la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento hace poco recupera este operativo, que es permanente, pero ya le metieron un poco más de fuerza del hoy no se riega. Es decir, ciertos numerales, el sábado no riega nadie y en ciertas horas, ¿no? Me imagino que ustedes se exhortarán a hacer esto, pero ¿qué otras cosas recomiendan ustedes como expertos? Porque ustedes son los expertos a la gente que en el día a día, pues, que cuide el agua, ¿no? ¿Y cómo hacer? ¿Qué práctica realizar? Bueno, una de las cosas en el hogar es, este, limitar tu tiempo en el baño. Hay gente que llega, abre la regadera y luego se va y luego se va. Espera que se caliente. Que se llene de vapor el cuarto de baño y luego ya se meten. O sea, es llegar, este, tú te llenas de agua, por decirlo así, le puedes cerrar, te pones, tú aplicas tu jabón, tu champú y luego le abres otra vez para, este, ya para enjuagarte. En el tiempo de calor sabemos que si le abres al agua fría, te sale casi como del, ¿no? ¡Oh, caliente! Entonces puedes cerrar y abrir. Sí. Ahí haces eso, regarlo, este, los, los jardines en los días que nos recomienda la junta de aguas. Otra cosa también y muy importante es que cuando termines de comer unos platos, quitar toda la comida, todo el residuo sólido y mandarlo al bote de la basura para que utilices menos cantidad de jabón y por lo tanto menos cantidad de agua. Son cosas pequeñas que puedes utilizar. ¿La industria qué hace? La industria ahora está utilizando mucho, este, de hecho, hasta en la misma universidad, en el campus universitario, utilizamos agua de rehuso que la junta municipal de aguas provee a través de las... Líneas nuevas. ...de las plantas de tratamiento. De acuerdo. Entonces, esas son cosas que podemos utilizar para ayudar al consumo de agua. Pero hay que recordar que el máximo consumo que existe del agua es en el campo. Es el 80%, aproximadamente, ¿verdad? Dependiendo de la zona, etcétera, del consumo del agua que nosotros requerimos. De acuerdo. Maestro, algo más que quiera agregar al público aquí en la cámara es suya. Ah, gracias. Queremos también a los alumnos que estudian ingenierías, ingeniería química, ingeniería civil, o que estén en carreras de agronomía, o que tengan que ver con el campo donde se utiliza el agua. En la Facultad de Ingeniería tenemos un posgrado relativo al agua subterránea, donde vemos todo esto que es calidad del agua y que es un tema que es súper importante en nuestra entidad, que es el Estado de Chihuahua. Eso, pues yo los invitaría a que se informen ahí en la facultad o en la página de la facultad, que es fing.wash.mx y entran a los posgrados. Eso es lo que yo les propondría. Bueno, muchas gracias, maestro. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a todo el público que se conecta a esta entrevista y, por supuesto, a todas las transmisiones y a todas las publicaciones que hacemos en nuestras redes sociales. Y los invitamos a que ingresen directamente a tiempo.com.mx para ver esta noticia y muchas otras con todos los detalles y toda la información en tiempo real, local, nacional e internacional. Muchas gracias y hasta la próxima. Chau.